¿Cuáles son los beneficios para la salud de las vallas de Akai? Las vallas de Akai son una fruta parecida a la uva nativa de las selvas tropicales de América del Sur. Se cosechan de las palmeras de Akai. Los frutos miden entre 1 y 2 centímetros de diámetro y un color morado oscuro. La semilla constituye aproximadamente el 80% de la fruta. El sabor de las vallas de Akai se ha descrito como una mezcla de chocolate y vallas con un ligero gusto metálico. Las vallas de Akai se han denominado un superalimento con beneficios que van desde una mejor apariencia de la piel hasta la pérdida de peso. Beneficios para la salud Función cognitiva Las enfermedades cerebrales relacionadas con la edad como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson no tienen cura pero las investigaciones sugieren que las dietas ricas en antioxidantes y compuestos polifenólicos antiinflamatorios pueden reducir el riesgo de estas enfermedades. Específicamente, el antioxidante antocianina que es abundante en las vallas de Akai puede reducir el estrés oxidativo y la inflamación promoviendo la salud del cerebro. También se ha demostrado que las antocianinas mejoran la memoria. Se cree que actúan inhibiendo la neuroinflamación, activando la señalización sináptica y mejorando el flujo sanguíneo al cerebro. La salud del corazón El consumo de antocianina se ha relacionado fuertemente con la protección contra el estrés oxidativo. Un estudio ha encontrado que el consumo regular de antocianinas puede reducir el riesgo de ataque cardíaco en un 32% en mujeres jóvenes y de mediana edad. La fibra y las grasas saludables en el Akai también apoyan la salud del corazón. Las grasas saludables para el corazón aumentan el colesterol HDL bueno y reduce el colesterol LDL malo. La ingesta de fibra no solo se asocia con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, sino también con una progresión más lenta de la enfermedad en personas de alto riesgo. Propiedades anticancerígenas Las vallas de Akai pueden tener propiedades que ayudan a proteger contra el cáncer. Se ha observado que las antocianinas participan en actividades anticancerígenas, aunque se desconocen los mecanismos exactos. Los estudios de laboratorio que utilizan una variedad de células cancerosas han indicado que las antocianinas pueden actuar como antioxidantes, activar enzimas desintoxicantes, prevenir la proliferación de células cancerosas, inducir la muerte de las células cancerosas, tener efectos antiinflamatorios, inhibir parte del comienzo de la formación de tumores, prevenir la invasión de células cancerosas. Un pequeño estudio de 25 pacientes con cáncer colorectal encontró que una ingesta de 0,5 a 2,0 gramos de antocianinas durante 7 días resultó en mejoras similares a otras terapias. Rendimiento en deportistas Consumir jugo de valla de Akai durante 6 semanas se relacionó con un aumento en la actividad antioxidante plasmática, mejoraron los perfiles de lípidos séricos y ayudó con la lesión muscular inducida por el ejercicio. Nutrición Nutrición Las vallas de Akai son ricas en ácidos grasos y contienen más antioxidantes que otras vallas populares. Una cucharadita de polvo de valla de Akai de 3 gramos contiene 20 calorías, 0 gramos de proteína, 1 y medio gramo de grasa total, 1 gramo de carbohidratos, 1 gramo de fibra, 6 miligramos de calcio. Las vallas de Akai son ricas en ácidos grasos, especialmente ácidos oleico, palmítico y linoleico. Una forma de incorporar más vallas de Akai en tu dieta es hacer un tazón de batido. El Akai se puede comprar seco, congelado, como jugo o como polvo, en productos alimenticios y en forma de tabletas. Cuéntanos tu experiencia a través de los comentarios y también si tienes alguna duda o sugerencia. Tu aporte será de gran utilidad. Notifical 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 Gracias por ver el video.